Buenas tardes mi gente, estamos aquí en el Consejo de Bogotá, hoy estamos aquí con el concejal Manuel Sarmiento. Hoy hay un tema muy importante para Bogotá y en sí para sus alrededores, porque es un tema muy álgido en Bogotá, que es el tema de la Reserva Van der Hamel. Cuéntenos hoy qué se trató por encima, don concejal Manuel Sarmiento. Bueno, hoy se hizo un debate contra el político sobre la intención del alcalde Peñalosa de destruir la Reserva Van der Hamel urbanizándola. Y la principal de esa conclusión de ese debate yo diría que fue la siguiente. Peñalosa está mintiendo de manera descarada, muy descarada, por ejemplo, diciendo que la Reserva solo son un poco de potreros para urbanizarla, destruirla y con ello beneficiar a sus compadres que le financiaron su campaña y que puedan construir, urbanizar la Reserva Van der Hamel. Está demostrado que 3 de cada 10 hectáreas de la Reserva son de grandes constructoras, inversionistas que le financiaron la campaña a Peñalosa. Peñalosa miente sobre la Reserva para urbanizarla y que esos compadres que le financiaron la campaña puedan urbanizarla y hacer un negocio inmobiliario gigantesco. Bueno, en sí, ¿qué posiciones de la comunidad se vieron hoy, concejal? Unas posiciones, digamos, muy cualificadas de la comunidad. En primer lugar, el doctor Andrade, de la Universidad Nacional de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, mostró los distintos estudios científicos que demuestran que la Reserva es un activo estratégico desde el punto de vista ambiental para la ciudad de Bogotá y que no se debe urbanizar, sino que se debe implementar el plan de manejo ambiental que ya tiene la Reserva. Sabina Rodríguez, nieta del profesor Tomás Van der Hamel, también intervino y demostró más mentiras del alcalde Peñalosa. Por ejemplo, demostró que el alcalde, en los mapas que está mostrando, muestra corredores ambientales a las troncales de Transmilenio. O sea, muestra troncales de Transmilenio como si fueran corredores ambientales y sabemos que eso no es cierto. Y el resto de los concejales peñalosistas a defender a Peñalosa y nosotros en la oposición a defender la Reserva Tomás Van der Hamel. Bueno, algo muy importante porque se habla de que en este momento el movimiento ciudadano va en pro al cuidado de las reservas naturales aquí en Bogotá y esta administración en sí, Secretaría de Ambiente, ha volteado la espalda un poco en cuanto a las comunidades que buscan el beneficio ambiental de Bogotá. Pero en cuanto a los argumentos que plantea la administración, ¿qué argumentación tiene la administración para este tema? Ellos, esa propuesta de atravesar la Reserva Tomás Van der Hamel con cinco troncales de Transmilenio hace parte de la idea de urbanizarla. Quieren llevar hasta allá Transmilenio porque su idea es que en esa zona haya grandes edificios que utilicen o cuyos residentes utilicen esas troncales de Transmilenio. Y ellos dicen que su propuesta es mejor porque ellos están proponiendo que disque más verde, más hectáreas de verde. Y dicen que en lugar de tener una franja ancha de 800 metros como la que actualmente tendría la Reserva, están planteando sustituir eso por corredores ambientales de apenas 200 metros de ancho, que no cumplen con el propósito de la conectividad ambiental y ecológica con la que sí cumple la Reserva Tomás Van der Hamel. Dicen también que no hay conexión de las aguas subterráneas con la Reserva Van der Hamel. Hay estudios que demuestran totalmente lo contrario. Y repito, lo que están haciendo es mintiendo y mintiendo y mintiendo para que luego puedan urbanizar la Reserva y beneficiar a sus compadres del negocio inmobiliario. ¿Qué intereses cree usted que se manejan aquí, concebal? Usted me dice que beneficiar a sus compadres. ¿Qué intereses económicos se pueden estar manejando en este sentido? Son intereses del negocio, socio. De acuerdo con la CAR, con el Plan de Manejo Ambiental de la CAR, a la Reserva han llegado grandes inversionistas constructoras que han comprado predios en esa zona. Hoy ellos no pueden edificar en esa zona porque lo prohíbe el Plan de Manejo Ambiental. Entonces, Peñalosa les va a hacer el favor de intentar destruir la Reserva Van der Hamel para autorizar la urbanización y que quienes compraron esos predios, que son grandes constructoras que financiaron la campaña de Peñalosa, puedan hacer edificios grandes y hacerse un negocio que es supremamente lucrativo. Es exactamente el modelo Transmilenio, en donde el interés particular de unos cuantos cacaos prevalece sobre el interés general de la inmensa mayoría de ciudadanos. Vale, concejal. Muchísimas gracias. Muy argumentativo la exposición. El saludo ahí a la clase, como siempre, y pues nosotros también en pro del medio ambiente totalmente. Es un canal expuesto desde la localidad engativada en pro del medio ambiente y pero también en pro de la comunidad, para que ni el medio ambiente afecte a la comunidad ni la comunidad afecte al medio ambiente. Entonces, yo quiero un saludo ahí a la clase Récords, ahí para que lo tengamos recordado. Bueno, un saludo muy especial a la clase Récords. Mis felicitaciones por este éxito que están logrando en llegarle con buena información imparcial a las comunidades. Y este esfuerzo que hacen con las uñas en medio de condiciones muy adversas, pues es muy importante para la democracia, porque para que haya una sociedad democrática, es necesario que los ciudadanos cuenten con información veraz e imparcial. Muchísimas gracias, con usted. A ustedes, muchas gracias.